¡Vamos! Que no se vaya a escuchar, que no llega a tu lugar, todas las noches por pasar, que no se va a escuchar, que no llega a tu lugar, todas las noches por pasar, que no se va a escuchar. Que no se vaya a escuchar, que no se vaya a escuchar, que no se va a escuchar. Que nos lleve a un lugar, por las noches buscasás, que este no será bien. Que nos lleve a un lugar, por las noches buscasás, que este no será bien. Que nos lleve a un lugar, por las noches buscasás, que este no será bien.